Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono marca Redmi de la marca Xiaomi Al momento de entrar a mis contactos no aparecen contactos En este video tutorial te voy a decir como traerlos, como hacerle para que aparezcan Ya que si tu los tienes en una cuenta de correo, los tienes en un chip O los tienes en un archivo que se llama con extensión .vcf Es decir, el teléfono no te los lee automáticamente Ten en cuenta que este video te puede servir de guía para muchas marcas En este caso este es un Xiaomi Para esto gente van a entrar a la aplicación de contactos Enseguida pues aquí dice que no hay contactos, mira, sin contactos Pero te vas aquí a los tres puntitos y le das a la opción que se llama importar o exportar Vas a ubicar esa opción Ten en cuenta que en algunos teléfonos le das a los tres puntitos Y se puede llamar la opción de administrar o algo por el estilo, administrar contactos Ahí vas a buscar esta opción, importar, exportar Todos los teléfonos tienen esa opción Ahí le das Y aquí le dice importar, extraer En este caso importar, importar desde el almacenamiento interno Le damos ahí Y mira, aquí hay unos correos Aquí hay un correo Le damos a este correo a ver si en este correo tiene contactos Y le damos los permisos Y ya está buscando contactos Y mira, en este caso dice que en el correo no hay contactos Ahora le damos aquí nuevamente Le damos que solamente busque en la memoria interna del teléfono No hay tampoco contactos con un archivo que llame vcard Es decir, no se encuentran contactos en este teléfono Pero ten en cuenta que también para poderlos visualizar o traer o hacer que se muestren Previamente tienen que estar guardados o respaldados en algún lugar Si así fuera, no vas a tener problema para importarlos, para traerlos En este caso este teléfono no tiene ningún contacto de donde los va a sacar Porque en el pasado nunca hice una copia de seguridad, etc Bueno gente, nos vemos Esperemos que este video tutorial te haya ayudado un poquito Para que aprendas cómo traer Cómo hacer que aparezcan contactos Ánimo y nos vemos hasta el próximo video